por ahí de las críticas que se hacen a las decisiones que toma el Poder Ejecutivo, tampoco está exento también a los apoyos, pero siempre es un tema muy sensible y es muy fácil por ahí ver la posibilidad de hacer alguna crítica, entonces a lo mejor una estrategia que puede ser buena fracasa. Y hemos pasado a lo largo de estos años, como decía Daniel Firmos, con retrabajos, con avances, con retrocesos, a lo largo de la definición de una estrategia. No quiero dar ejemplos porque creo que cada gobierno ha tenido aciertos, no quiero hablar de la gestión anterior tampoco porque hubo algunos aciertos, pero mirar para adelante, como dice Daniel. Ahora, cuando viene esto de un cuerpo consultivo con una gran representación, como la que ha propuesto el Ejecutivo, con las sugerencias que está haciendo Esteban recién, el senador Bullrich, me parece que las cosas se facilitan y es bueno. Y es bueno para que después el Ejecutivo, una vez consensuada esta estrategia, y bueno, avances y todo detrás de esa estrategia. Ahora, algunas cuestiones puntuales, me parece, Daniel, en el proyecto, no sé si se pueden tener en cuenta. Habla de la diversidad de género, de contemplar la diversidad de género, no dice paridad, pero seguramente en una, como la composición de diputados y senadores, son tres, ahí puede originar por ahí alguna situación que si fuera un número par, se podría subsanar, ¿no es cierto? Me pongo en la banca de la mujer y hay normas, levanten. Bueno, no quiero darle idea al oficialismo, yo hubiera puesto dos a la primera minoría, uno y uno. Pero si quieren dejarla a la segunda minoría, tampoco lo vemos más, ya que todo va a ser consensuado. No, lo tiro como para evitar, si no tendríamos que acordar entre diputados y senadores para que, bueno, en la suma total hayan tres hombres y tres mujeres. Hay un artículo, dos, que habla de la delegación, ¿no es cierto? Donde cada uno de los elegidos puede delegar su asistencia. Yo no sé si es conveniente si esa delegación, según un senador, tendrá que delegar en otro senador o en un asesor. A lo mejor esto se podría solucionar si se eligen suplentes también. Lo tiro con ánimo de aportar, también si queda así no veo ningún problema. Y con respecto a los excombatientes o veteranos, nosotros creo que cada senador ha recibido y diputado inquietudes de los distintos grupos, ¿no es cierto? Todos, ahí me dice, ahí señala Tallana sobre este tema, sobre la forma de elección, ¿no? Entonces, no sé si estará previsto en la reglamentación, pero contemplarlo, porque sabemos que los que hemos ido el 2 de abril a Río Grande y a Tierra del Fuego, sabemos que ahí existe un problema de grupos, ¿no? Entonces, bueno, y después la duda que tengo, Daniel, es cómo se va a elegir entre los especialistas de Derecho Internacional, los académicos, científicos, si van a hacer un concurso. Obviamente que esto lo propondrá el Ejecutivo. Los legisladores nos ponemos de acuerdo nosotros, los bloques, pero en el resto, me parece que, bueno, a lo mejor alguna definición, si vos podés aportar, nos vendría bien para esclarecer alguna duda que podamos tener. Nada más, gracias. No creo que tengo más personas, si hay que hacer un piso.